Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sastre y en este vídeo te voy a hablar de cómo valorar electrodomésticos. Si el electrodoméstico que tienes en tu casa tiene un valor, te voy a decir cómo se valora y qué métodos existen. Quédate, que arrancamos. Pues nada, lo que te he dicho. Si el electrodoméstico que tienes en tu casa tiene un valor y muchas veces hay que dárselo y hay que reflejarlo en un informe pericial para poder reclamarlo para poder demostrarlo en cualquier proceso. Por ejemplo, ¿cuándo es necesaria la valoración de electrodomésticos? Bueno, pues a mí muchas veces me contratan sobre todo en un proceso de divorcio o en un reparto de herencia cuando las partes necesitan darle un valor a ese electrodoméstico. Ese electrodoméstico que formaba parte de la vida y la vivienda en común de esa pareja que se ha divorciado o se ha separado o ese electrodoméstico que formaba parte de la masa hereditaria, es decir, de los bienes que formaban parte del fallecido, del causante de una herencia. Pero no solo en esos procesos es necesario. Muchas veces también me reclaman para valorar electrodomésticos en contra de valoraciones hechas por compañías de seguros, es decir, en siniestros de hogar donde el electrodoméstico se ha inundado, se ha quemado o simplemente se ha roto. Entonces el cliente, el asegurado, necesita darle un valor real a ese electrodoméstico en base al tiempo, a la antigüedad de ese electrodoméstico y en base a esa, a la funcionalidad del mismo. ¿Por qué? Porque el seguro le ha pagado muy por debajo del valor de mercado. ¿Qué factores son los que influyen en el valor de un electrodoméstico? Por ejemplo, hablamos de un electrodoméstico cuando hablamos de un lavavajillas, de una lavadora, de una secadora, de un aire acondicionado. Todo eso son elementos o son electrodomésticos que nos encontramos y que tenemos en nuestro día a día, los tenemos y forman parte de nuestro día a día y que muchas veces tenemos que valorar. Pero ¿qué elementos, qué aspectos son los que influyen en el valor de un electrodoméstico? Primero de todo, su antigüedad. No vale lo mismo un electrodoméstico que tenga un año de antigüedad, que tenga otro que tenga cinco años. Evidentemente, la depreciación por antigüedad es uno de los aspectos a tener en cuenta. Segundo, marca y modelo. Como bien sabemos, no vale lo mismo si vamos a adquirir un electrodoméstico, un electrodoméstico de una marca que u otra, una marca blanca u otra. Entonces, la marca y el modelo también influyen a la hora de darle un valor real a ese electrodoméstico, en un divorcio, en una herencia o en un siniestro. Tercero, el estado de conservación. Podemos encontrarnos electrodomésticos que estén funcionando, es decir, que nos estén dando una funcionalidad correcta, pero que su estado de conservación pues sea malo, que esté muy deteriorado. Entonces, ese electrodoméstico sabemos que si está en mal estado seguramente le quede menos vida que otro que está en buen estado. Encontramos electrodomésticos con óxido. Todo eso son elementos y aspectos que hacen depreciar o subir el valor de un electrodoméstico de segunda mano. Y por último, en cuarta posición, encontramos la tecnología y la funcionalidad de ese electrodoméstico. Sabemos que dentro de un mismo electrodoméstico, por ejemplo, un lavavajillas, hay lavavajillas que ofrecen una serie de servicios y funcionalidades que otros no ofrecen. Es decir, ya son aspectos que diferencian de uno a otro del lavavajillas, siendo la misma tipología de elementos, siendo la misma tipología de mobiliario, encontramos diferentes calidades y diferentes funcionalidades. Ese es otro de los aspectos que hay que tener en cuenta si quieres dar un valor real al electrodoméstico de tu casa. Si te está gustando lo que digo, cómo lo digo y cómo lo transmito, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al vídeo y ayudes a gente como tú y con tus mismas inquietudes a resolver las dudas en relación a la valoración de bienes. ¿Qué métodos de valoración existen para valorar electrodomésticos? Te los relaciono. Primero de todo, el método de reposición. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿En qué basa su valor ese método de reposición? Pues simplemente basa su valor en la reposición del mismo. Encontramos o tenemos electrodomésticos, tenemos que valorar un electrodoméstico que por lo que sea es irreparable, es decir, ya no funciona, ya no ofrece funcionalidad alguna y tenemos que reemplazarlo, tenemos que cambiarlo. ¿Cuál será el valor de ese electrodoméstico? Pues será el valor de reposición, el valor a nuevo. ¿Por qué? Porque no es reparable. Al no ser reparable, tenemos que reponerlo. Al reponerlo, tenemos que buscar uno de similares características al que teníamos en el mercado de primera mano y que nos ofrezca un valor. Ese valor es el valor de reposición, el valor a nuevo. ¿Qué otro método existe para valorar electrodomésticos? Bueno, pues existe el método de depreciación, es decir, ese método basa su valor en la relación antigüedad y vida útil y estado de ese electrodoméstico. Te pongo un ejemplo. Adquirimos un electrodoméstico, un lavavajillas a fecha de hoy y dentro de tres años se nos ha roto o ha habido un siniestro o tenemos que repartirlo en un divorcio. ¿Qué valor tiene ese electrodoméstico a día de hoy y qué valor tiene ese electrodoméstico a fecha dentro de tres años? Pues bien, esos tres años que han transcurrido de esa vida útil del electrodoméstico, es un electrodoméstico que ha ido usándose casi a diario. Evidentemente, ese uso y ese desgaste hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar un valor dentro de tres años. ¿Cómo se valora? ¿Qué valor le damos dentro de tres años? Bueno, pues el valor obtenido será en relación al valor a nuevo, lo que nos ha costado adquirir ese electrodoméstico a día de hoy y calcularle esa depreciación tanto física o funcional que hace que ese electrodoméstico dentro de tres años ya no tenga las mismas condiciones que tiene ahora. Es decir, hay que calcular esa depreciación de esos tres años en concreto en base al valor real de mercado, al valor actual, al valor a nuevo y en base a la vida útil de ese electrodoméstico. Por ejemplo, si un lavavajillas adquirido hoy, valorado dentro de tres años, pero que es considerado que tiene una vida útil de seis años, entonces ya ha transcurrido el 50% de su vida útil. Ya han transcurrido tres de esos seis años que establece la ley o establece el BOE como vida útil de ese electrodoméstico. Ese aspecto hay que tenerlo en cuenta. Relacionar y valorar ese electrodoméstico en relación al valor a nuevo y en relación a la vida útil que ofrece. Dentro del valor depreciado de un electrodoméstico, tenemos que distinguir aquellos electrodomésticos o aquellos componentes que sufren de una depreciación acelerada por tiempo. Es decir, hay elementos o hay equipos, por ejemplo, estamos hablando de equipos electrónicos, de televisores, de ordenadores, de tablets. Ese tipo de equipos tienen una depreciación, sufren una depreciación acelerada en el tiempo porque se considera que los primeros años de esos equipos ofrecen una depreciación en cuanto a su valor porque la tecnología cada vez va evolucionando y un equipo que hemos adquirido hoy a fecha de marzo de 2022, en fecha marzo de 2023 habrá sufrido más una depreciación mucho más acelerada que, por ejemplo, un lavavajillas o, por ejemplo, un aire acondicionado. ¿Por qué? Porque esa propia tecnología va avanzando en cuanto a componentes, en cuanto a calidades, en cuanto a servicios. Entonces, ese tipo de elementos y ese tipo de depreciaciones hay que tenerlas muy presentes para valorar según qué tipo de electrodomésticos o equipos electrónicos. Bueno, ya por último, el último método que solemos o se suele utilizar en el mundo pedicial para valorar electrodomésticos es el método de valoración de segunda mano, es decir, buscar elementos de muy similares características al elemento objeto a valorar en el mercado de segunda mano y estimar un valor en relación a una comparativa de esos elementos de ese mercado de segunda mano en relación al elemento, al contenido que tenemos que nosotros valorar. Ese se llama el valor de segunda mano, es decir, en el mercado de segunda mano, ¿qué podría valer el elemento que nosotros estamos valorando a día de hoy? ¿Cómo se lleva a cabo esa valoración? Bueno, pues principalmente consultando elementos y equipos de similares características en plataformas especializadas en la compra-venta de este tipo de elementos, pero de segunda mano y no de primera. Vale, y ya por último, si me permites un consejo y hablo desde la experiencia y hablo porque lo veo a diario sobre todo y principalmente en procesos de divorcios y separaciones, lo importante, lo más importante, mi principal consejo es que valores el electrodoméstico o los electrodomésticos que forman parte de la vivienda común, de la vivienda familiar, lo valores a fecha de divorcio o fecha de separación y no a fecha de liquidación de la sociedad ganancial. Y te explico el por qué. A día de hoy adquirimos un electrodoméstico o tenemos un electrodoméstico que vale 500 euros, un lavavajillas, por ejemplo. Pasan tres años y vamos a estimar un valor de depreciación de ese electrodoméstico para esos tres años, un valor estimado, por ejemplo, de 200 euros. Entonces, ese lavavajillas que en su momento adquirimos como ganancial, como que forma parte de la familia, vale 500 euros. Pasado tres años ya vale 200 euros menos, es decir, vale 300 euros. Entonces, nos divorciamos pasado tres años y el lavavajillas que estábamos utilizando a día de hoy vale 300 euros. Bien, uno de los dos cónyuges se queda habitando dentro del inmueble familiar. No liquidan esa sociedad ganancial, llegan a un acuerdo y uno de los cónyuges queda habitando ese inmueble familiar a razón de un alquiler, le paga un alquiler al otro cónyuge, bueno, y todo bien. Pero pasados ocho años, por ejemplo, deciden ya liquidar esa sociedad ganancial, deciden que el cónyuge que estaba viviendo o habitando ese inmueble tiene que irse porque han vendido el inmueble. Entonces, ¿qué valía o qué vale ese electrodoméstico que en su momento valía 300 euros cuando nosotros separamos? ¿Qué valor le damos? ¿Quién se queda ese electrodoméstico? En base, en relación a qué valor se queda el electrodoméstico. Por ejemplo, el que ha estado habitando en el inmueble, es verdad que ha estado allí, pero también ha estado usando ese electrodoméstico. En cambio, el que se fue de la vivienda, que ha estado fuera y no ha habitado ese inmueble, quiere que le paguen un valor por ese electrodoméstico. Entonces, ¿qué valor le damos? ¿Quién se lo queda? ¿En base a qué valor? El principal consejo que te doy es que a fecha de divorcio o separación hagáis un inventario tasado de todos aquellos elementos, quizás los de más valor, los más característicos. No hace falta que vayáis a valorar una cuchara, pero en relación a los electrodomésticos sí que surgen varias dudas y varios conflictos entre cónyuges. Precisamente por eso, por el uso que se le va a dar a ese electrodoméstico, ¿quién lo va a usar y qué valor le vamos a dar? Bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Te invito a que si te han quedado dudas de cómo valorar un electrodoméstico en tu casa y quieres hacérmela llegar, me las hagas llegar a través de la caja de comentarios de aquí abajo, a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com y si no, puedes localizarme en redes sociales como Juan Sastre, Perito Tasador. Será un placer ayudarte. Ah, y recuerda, suscríbete al canal para seguir recibiendo vídeos relacionados todos con la valoración de bienes.